Bueno, pues así concluye el presidente López Obrador, plantea que se va porque tiene que desayunar un totoposte. Pero miren, lo interesante de todo eso es que hoy se burla de la oposición por cuestionarlo, por no abrirse el saco cuando estaba con el presidente Biden. En primer lugar, el presidente López Obrador le comentó a los periodistas, a los corresponsales de la fuente, que en lo personal y en lo público considera que el presidente Biden es una buena persona, una persona de buenos sentimientos y que eso ayuda en cualquier tipo de relación. Dijo que Biden tiene mucha experiencia política, que eso también ayuda y que desde el principio ha tratado a su gobierno con mucho respeto, que siempre habla con un pie de igualdad. Pero miren, de ahí se soltó con declaraciones extremadamente fuertes. Reveló que le advirtió primero al presidente Biden que iba a tardar, como tarden sus mañaneras. Dijo, voy a tardar en mi planteamiento y se lo advirtió al presidente Biden. Dijo, mire, presidente Biden, yo no hablo de corrido y tenemos varios temas a tratar con usted. Dice que el mandatario estadounidense le aseguró que no se preocupara, que iban a conversar tanto con los medios como en la reunión bilateral que tuvieron a puerta cerrada y que le dio confianza para hablar de manera sincera. Explicó que se sentó como se sienta siempre, que aunque ha leído él el manual de Carreño, mire, si usted tiene menos de 30 años, no sabe a lo que me refiero, pero cuando éramos, uff, mucha gente, ¿no? Cuando éramos niños siempre se mencionaba a ese infame manual de Carreño que incluso es infame, si usted lo lee, tiene cada cosa arcaica que obviamente ya no se puede utilizar hoy en día. El manual de Carreño incluso da las buenas costumbres para que uno pueda escupir con propiedad. Imagínense, ¿no? ¿Cómo es que uno debe escupir con propiedad? Eso está también planteado en el manual de Carreño, que supone que es un manual de las buenas costumbres que se creó hace, híjole, pues en épocas de don Porfirio, un Porfirio Díaz, imagínese, creo, creo que en esas épocas se creó, pero bueno, si usted tiene menos de 30 años, seguramente no sabe a lo que me refiero. Esta es la realidad. El manual de Carreño dice el presidente, mire, yo he leído el manual de Carreño, pero, pero uno debe de ser auténtico y que así como se sentó, pues así se sentía cómodo. Dijo, abrí un poco más las piernas, las doblé porque me sentía tranquilo. Dijo que esa reunión con el presidente Biden no era un asunto de urbanidad o de buenos modales, sino que fue a la Casa Blanca a tratar lo que interesa, lo verdaderamente importante. Dijo que la reunión bilateral, pues Biden fue muchísimo mejor, que estaba muy contento y muy respetuoso, que lo cierto es que tiene un gran respeto por México. Dijo que a lo mejor otros gobernantes de Estados Unidos ni siquiera llegaban a entender o comprender la grandeza de México y que por eso se achicopalaban, se hacían pequeños frente a las figuras presidenciales, tal vez, ¿no? O frente a la idea de México. Así, así lo planteó el presidente López Obrador. Y le pido a don David que nos grave.